Yo creo que más bien todo libro, lo que encierra, decía José Ortega y Gasset, lo que tiene todo libro es la ceniza del pensamiento y del sentimiento, por supuesto, de la inteligencia y de la reflexión. En los libros lo que está contenido es esa ceniza. Los libros son letra muerta. Es decir, estamos hablando de que por mucho que los libros tengan un valor, y por supuesto que hay libros que lo tienen en muy alto grado, no sirven en absoluto si no hay un lector que los lea. Es decir, los libros necesitan forzosamente de alguien que los reviva. Cuando en realidad hablamos de tradición oral, de lo que estamos hablando es de un pensamiento que no está metido en un libro, pero que está funcionando, está vivo permanentemente en la cabeza de alguien. Obviamente, en la tradición oral lo que funcionaba era precisamente aquello que se iba transmitiendo de generación en generación y que no siempre era igual. ¿Por qué? Porque también aquel que narraba o relataba algo le añadía también su propia cosecha. De tal forma que un cuento, un relatoral, nunca es el mismo, aunque parta de la misma raíz. En el caso de los libros, lo que tenemos es un pensamiento fijo en escrito, por eso obviamente la escritura fija algo, lo deja fijo ahí, pero también tiene una ventaja, que podemos ir al libro cuando nosotros queramos y transformarlo, revivirlo, porque con la lectura también lo cuestionamos. No quiere decir que todo lo que leamos en letra impresa sea la verdad, pero también tenemos siempre la oportunidad de recrear aquello que leemos. En el momento en que estamos leyendo, muchas veces estamos cuestionando eso que estamos leyendo, o bien estamos reivindicando esa lectura. Creo, con Ortega y Gasset, que los libros deberían regresar precisamente a la oralidad. Un libro cumple su cometido cuando alguien lo lee y consigue integrar a su experiencia propia lo que leyó y además puede conversar con otras personas, dialogar sobre lo que ha leído y transmitir también esa experiencia de lectura. Ahí creo que se cumple ese ciclo de que lo escrito regrese a la oralidad, porque no hay nada mejor para recomendar un libro que él habla. O sea, ¿de qué otra forma lo podemos recomendar? Puede ser con imágenes, puede ser a través precisamente de la letra escrita en carteles, pero sin duda alguna lo que más efecto tiene para alguien es que alguien hable con entusiasmo de lo que está haciendo, de lo que leyó, de lo que comió, de lo que gustó, de todas las cosas que le fueron satisfactorias. Y obviamente, solamente siendo satisfactorias puede uno hablar con entusiasmo y compasión sobre eso. Yo siempre ejemplifico el ejercicio de la lectura, de la promoción y el fomento de la lectura con esto que tienen muy fácilmente, muy familiarizado aquellos que ven mucho cine. Hay gente que ve mucho cine o que ve el cine que le gusta y que es capaz de conversarte sobre el cine y contarte incluso una película de tal manera que uno se entusiasma y quisiera ir a ver esa película que le acaba de contar él con tanto entusiasmo. Resulta que va uno al cine, ve aquella película y se desilusiona bastante y dice bueno, la película que me contó él era mejor que la que yo vi. Que quiere decir que él puso tanta pasión en ese relato, era tan satisfactorio lo que estaba haciendo que definitivamente pudo transmitir el gusto de lo que él vio hacia alguien que no había tenido esa experiencia. Por supuesto una experiencia que puede ser inédita porque nunca se ha visto cine o bien inédita porque se ha visto cine pero no esa película. Es lo mismo que pasa con los libros, es lo mismo que pasa con los aficionados al fútbol. Los aficionados al fútbol esperan ansiosamente cada fin de semana para ver el partido y se la pasan una semana hablando, discutiendo y peleándose a propósito de si fue gol o no debió contar el gol porque estaba en fuera de lugar, hay todo un código, digamos, de conversación que solo los que quieren y aman el fútbol entienden, del mismo modo que en el caso de los libros también hay un código. Todos nos vamos comunicando algo solamente si tenemos el mismo, un estrato común de conocimiento. En la medida en que menos conozcamos las cosas de las que estamos hablando, más difícil será el diálogo. Entonces cuando estamos hablando entre lectores nos transmitimos el entusiasmo porque conocemos de qué estamos hablando. Bueno, acabo de leer un libro que publicó la edición Esforcola de España que se llama El funcionario poeta que es un libro extraordinario escrito por un autor español que se llama Carlos Seymara que lo que refiere es que es un tema inédito, casi nunca se habla de ello, pero de aquellos escritores desde épocas muy remotas que a la vez que de alguna forma funcionaban con un pensamiento un tanto esquizofrénico. Por un lado eran funcionarios y tenían que hablar siempre desde una oficialidad y por el otro vivían como escritores y tenían en su intimidad que cambiar, digamos, de canal para poder dedicarse a lo que realmente les satisfacía, quiere escribir. Es decir, la vida para ellos tenía en gran medida una enorme satisfacción por leer, pero a la vez tenían que subsistir a través del erario porque trabajaban como funcionarios. Y a lo largo de la historia demuestra Carlos Seymara que hay muchísimos, muchísimos autores a lo largo de las épocas que han tenido esta dualidad y que han tenido que enfrentarla en estas circunstancias casi esquizofrénicas. Por un lado, no negando su capacidad para escribir, para transformar, para crear algo que no era oficial y por lo otro dando una cara que era más que una cara, una máscara. Entonces nos damos cuenta de que a lo largo de la historia ha existido esta dualidad y que todos los días creo que todos nos ponemos una máscara entre lo público, lo privado y lo íntimo. Y en el caso de la escritura, casi toda la escritura es privada y es íntima. Y la parte pública de la escritura es la que venimos a mostrar, por ejemplo, a una feria de libros cuando damos una conferencia, cuando platicamos sobre ello desde un punto de vista oficial. Pero yo creo que nuestra parte más entrañable de la reflexión sobre lectura es, por ejemplo, cuando nos encontramos con un amigo, con un conocido, con el que no tenemos que quedar bien en absoluto en nada, ni tenemos que cuidar convencionalismos y podemos dar juicios de valor sobre un libro, sobre un autor y decir lo que realmente nos gusta o nos disgusta de un libro. Y muchas veces, en otras ocasiones, también tenemos que ser cautos, tenemos que ser cautelosos a la hora de dar juicios. Estas formas también encierran, de alguna manera, esas formas con las que enfrentamos lo público y lo privado. No, al contrario, yo encantado de hablar siempre y además agradecerles a Solar y al ermitaño la hospitalidad que siempre han tenido. Yo creo que son entre los editores donde mi trabajo está más cercano al ejercicio, digamos, de la conversación, porque los libros están puestos precisamente para conversarse. Muchas gracias. Al contrario.